Emil Zelensky, de Ucrania. Oigamos. Hoy quiero decirles acerca del día que ya ha pasado y un día que nunca debe ocurrir. El 4 de marzo de 2022 recibí uno de los informes más terribles de un ataque de Rusia contra Ucrania. El informe era acerca de las intenciones de Rusia de atacar directamente a los edificios de nuestras plantas nucleares de Ucrania. La más grande en Europa. Seis reactores nucleares. El ejército ruso irrumpió a estas instalaciones tan brutalmente como durante esta guerra, sin pensar en las consecuencias. Posiblemente desastrosa. Este fue uno de los momentos más terribles de la guerra, cuando nadie podía saber cómo un ataque ruso a la instalación nuclear podía terminar. Y todos fuimos recordados de lo que significó Chernobyl. Ahora que la planta nuclear de Shaporizhia, y recuerdo eso de ese ataque ruso, desafortunadamente está en riesgo de un incidente nuclear. Esta es la principal fuente de peligro en Europa, posiblemente en el mundo. Por eso, en la propuesta de paz, propongo respecto de seguridad nuclear. En Ucrania sabemos con qué estamos lidiando. Y quiero agradecerles a ustedes, los miembros de la Asamblea General, por adoptar la resolución en julio de este año, respecto de la seguridad de instalaciones nucleares en Ucrania. Casi todo el mundo entiende lo que está en juego. La Asamblea General exigió que Rusia se retirara de la planta de Shaporizhia. Recién ahí regresaría la seguridad nuclear a Ucrania y al mundo. Y ahora el día que nunca debe ocurrir. Desde que Rusia no puede derrotar la resistencia de nuestro pueblo en el campo de batalla, Putin busca otras maneras de quebrar el espíritu ucraniano. Uno de sus métodos es dirigirse contra nuestra infraestructura. Estos son ataques deliberados rusos contra nuestras plantas energéticas y toda la estructura energética. Al día de hoy Rusia ha destruido todas nuestras plantas térmicas y nuestras capacidades hidroeléctricas. Así es como Putin se prepara para el invierno, esperando tormentar a millones de ucranianos. Familias, hombres, mujeres y niños, gente común y pueblos. Los quiere dejar a oscuras en este invierno frío, forzando a Ucrania a sufrir y a rendirse. Imaginen a su país con el 80% de su sistema de energía sin existir. ¿Qué tipo de vida sería eso? Recientemente recibí otro informe alarmante de nuestra inteligencia. Ahora Putin parece estar planeando ataques a nuestras plantas nucleares y sus infraestructuras, buscando desconectar las plantas del sistema eléctrico. De hecho, Rusia está obteniendo imágenes e información detallada acerca de nuestras plantas nucleares. Pero ¿qué amenaza esto realmente? Cualquier misil o ataque de dron, cualquier incidente crítico en el sistema eléctrico podría llevar a un desastre nuclear. De hecho, una situación como esa nunca debe ocurrir. Y Moscú debe entender que esto depende en parte de su determinación de aplicar presión al agresor. Estas son plantas nucleares, deben estar a resguardo. Damas y caballeros, hace dos años, en el otoño de 2022, yo propuse una estrategia para terminar la guerra y para asegurar una seguridad y presenté una fórmula de paz y una plataforma inclusiva para líderes mundiales en Indonesia, representando a miles de millones de ciudadanos de todas las partes del mundo. Y es importante que todas estas personas puedan entendernos, entender que Ucrania quiere terminar esta guerra más que nadie en el mundo. La guerra siempre es una amenaza para muchos. Lo ven en los medios y hay informes. ¿Qué está ocurriendo en Ucrania debido a la guerra de Rusia? Es algo que muchos se imaginan que les podría suceder a ellos. Y sí, el humo de incendios en Europa puede llegar a otros países. Y si Rusia causa un desastre nuclear, en una de nuestras plantas nucleares la radiación no respetaría fronteras. Y lamentablemente varias naciones podrían sentir el efecto devastador. Muchos están preocupados por el entendimiento de que la guerra siempre ocurre en el país que destruye. El pueblo ucraniano sufrió el dolor de esta guerra. Niños que buscan determinar la distinción de distintos sonidos de drones. Porque es nuestra gente que se ve forzada a vivir forzada por una separación. Porque Putin decidió que podía hacer lo que él quería. Son nuestros soldados heroicos los que dan sus vidas para defender a nuestro país de invasores que intentan robarse nuestra tierra. Por eso decimos con derecho que no puede haber una paz justa sin Ucrania. Y creo que cada líder, cada país que nos apoya en esto, que nos entiende, que ve como Rusia, un país más de 20 veces más grande que Ucrania en territorio, aún quiere aún más que eso, más territorio que es alocado. Y que lo hace día tras día queriendo destruir a sus vecinos. Rusia encontró personas para esto y otros asociados. Y ahora cada vecino de Europa, en Europa y Asia Central, sienten que la guerra puede llegar a ellos. Y piensen en qué tipo de pérdidas eso significaría para el mundo. Y agradezco a más de 100 naciones que han apoyado la fórmula de paz. Realmente es una comunidad internacional, África hacia Europa, Latinoamérica, América Norte, la región del Pacífico, todos unidos por la fórmula de paz. Y agradezco que la cumbre recordaba a la Asamblea General. Todos eran iguales. Todas las naciones que fueron disipados no había derecho a veto. Saben que han sido independientes por mucho tiempo. Y solo los que han recientemente obtenido independencia. Los que han pasado por guerras ellos mismos y aquellos que están acostumbrados a la paz. Todos. Todos somos iguales. Eso es lo que Rusia odia más que nada. Y no puede controlar. Por eso Rusia dice que la fórmula de paz no le conviene. Aquí, en las Naciones Unidas, ya me reuní con líderes de India, Guatemala, Japón, Italia, Turquía, Finlandia, Canadá, Paraguay, Slovenia, Alemania y otros. Y mis reuniones continuarán. Estos son distintas partes del mundo y distintos tipos de vida. Pero comparten el mismo entendimiento de que la paz es necesaria y debe ser una paz real y justa. Es imposible realmente resolver aquí la guerra porque demasiado depende del Consejo de Seguridad respecto del poder de veto. Cuando el agresor ejercita el veto de poder, la ONU se ve sin poder para detener la guerra. Pero la fórmula de la paz puede. Una vez más, no hay poder de veto en ello. Por eso es la mejor oportunidad para la paz. Todos son iguales y es efectiva y completa y abarcativa. Algunos propusieron alternativas, planes a medio camino. Una especie de principios. No solamente ignora los intereses y sufrimiento de los ucranianos que son afectados por la guerra. Ignora la realidad, pero también le da a Putin el espacio político para continuar la guerra y presionar al mundo para traer a más naciones bajo control. Cualquier paralelo o intento alternativo para buscar la paz son, de hecho, esfuerzos para lograr una contribución en vez de un fin de la guerra. La fórmula de paz ya ha existido por más de dos años y quizás algunos un premio Nobel para la paz para la verdad en vez de... Pero los únicos precios que le darán a Putin a ustedes a cambio de más sufrimiento es desastroso. Debemos restaurar la seguridad energética. La energía debe ser dejada de usar como arma. Debemos traer a todos los capturados, a los soldados capturados y civiles, posiblemente deportados a Rusia. Debemos mantener la Carta de las Naciones Unidas y garantizar nuestro derecho, el derecho de Ucrania a soberanía, así como lo mantenemos para cada nación. Se debe retirar Rusia, que terminará las hostilidades en Ucrania. Y debemos hacer que los responsables rindan cuentas por crímenes de guerra. Debemos evitar la destrucción de la naturaleza que se ha causado por la guerra. Y no debemos permitir que una segunda fase de esta invasión de Rusia. Y debemos dejar en claro que la guerra se acabó. Esta es la fórmula de paz. ¿Qué parte de esto podría ser inaceptable para cualquiera que sostiene y mantiene la Carta de las Naciones Unidas? Si alguien en el mundo busca alternativas para cualquiera de estos puntos o intenta ignorar cualquiera de ellas, probablemente significa que también ellos mismos quieren parte de lo que hace Putin. El punto que ignoran, lo que revela es el deseo de ellos, lo que están ocultando. Y luego el dúo China y Brasil intentan aplacar otras voces. Cuando alguien en Europa, cuando alguien en África buscan alternativas para una paz, justa la cuestión surge de cuáles son los intereses reales. Todos deben entender que el poder no impulsarán su poder a expensas de Ucrania. Y el mundo ya ha pasado guerras coloniales de grandes potencias a expensas de los que somos más pequeños. Cada país, incluyendo China, Brasil, naciones europeas, naciones africanas, del Medio Oriente, todos entienden por qué esto debe estar en el pasado. Y los ucranianos nunca aceptarán de que cualquiera en el mundo considere que ese pasado colonial, de que nadie hoy, ninguna voluntad se puede imponer a Ucrania en vez de una vida pacífica. Quiero esto para mi pueblo, la paz real y paz justa. Y les pido su apoyo de todas las naciones del mundo. No dividimos al mundo. Les pido lo mismo de ustedes. No dividan al mundo. Estén unidos. Sean naciones unidas. Y eso nos traerá la paz. Gracias. De parte de la Asamblea, queremos agradecer al presidente de Ucrania. Eran las palabras del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, dirigiéndose en este segundo día de sesiones a la Asamblea General de la ONU. Ha dicho varias cosas. Primero pidió el apoyo de todas las naciones, abogó por la paz. Ha dicho desde un principio todos los horrores que han tenido que vivir por el tema de la guerra. Dice que en este momento hay un gran peligro con la planta nuclear de Zaporizhá. Dice que tiene información de que Putin planea atacar más plantas nucleares y que eso está generando preocupación en diversos países europeos, porque, dice también, la radiación no conoce de fronteras. Ha dicho una frase al final bastante destacable. No dividan al mundo. Sean Naciones Unidas, dirigiéndose específicamente a la ONU. Ha dicho que ha tenido reuniones con diversos países, entre los que se encuentran India, Guatemala, Paraguay, Filipinas, Japón, y que muchos de ellos han hecho propuestas acerca de lo que se podría hacer para acabar con la guerra que él está oyendo, que Ucrania lo que quiere es llegar a un acuerdo de paz, por ejemplo, pero que no entiende por qué no es válido ese acuerdo y por qué no lo están oyendo. Además, dice que muchos están proponiendo realidades y esfuerzos que deben hacer responsables, que allí, en la Asamblea General de la ONU, allí deben hacer responsables a aquellos que están haciendo la guerra y que esta es la fórmula de paz de Ucrania, efectiva, concreta y abarcadora. Eran las palabras de Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, dirigiéndose en este segundo día a la Asamblea General de la ONU, cuando se espera que en próximos minutos también estén dirigiéndose estos con países que tienen que ver con nuestra región, República Dominicana, el presidente Luis Abinader y de Honduras, la presidenta Xiomara Castro. Es la información que nosotros les hemos estado llevando acerca de esta Asamblea General de la ONU que se lleva a cabo en Nueva York y cuando haya nueva información, pues obviamente se las estaremos llevando a ustedes. Continúen con nuestra programación habitual aquí en CNN en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!